¡Familia Extendida! ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Durante tanto tiempo he visto comentarios de ustedes pidiéndome clases de canto. Hoy es una realidad. Me asocié con mis amigos de Jusik Play y tenemos una Masterclass de canto, de técnica vocal. Técnicas vocales que me han ayudado durante toda mi vida a ser feliz cantando, a disfrutarlo, a explorar mi canto y mi alma y mi música y mi creatividad de maneras increíbles. Así que todo eso está en esta Masterclass. Por fin pude de alguna manera transmitir todos estos conocimientos en un bellísimo curso. Esta semana aprovechen en el pre-save, pre-save. Hay grandes descuentos. Espero que lo disfruten. Esto es para ustedes. Espero que disfruten y descubran sus voces. Los quiero mucho y gracias por compartir. Espero que les sirva, sobre todo que les sirva lo que transmito. Un abrazo grande.